...de un accidente increíble. En ese algarrobo, fíjense, los bomberos están rescatando a una niñita... ...fruto de una explosión que se dio en una cámara séptica de una vivienda. Lamentablemente hay que hablar hasta el momento de dos víctimas fatales. Supuestamente una persona que estaba haciendo un trabajo en la cámara séptica con carburo... ...que es altamente explosivo. ...y una criaturita de 11 meses también ha muerto en un accidente pocas veces visto... ...porque el carburo se utiliza habitualmente para soldar en los talleres de soldadura autógena. Habrá que ver, después vamos a confirmar si efectivamente eso fue lo que causó la explosión. Laura. Sí, en principio falleció el hombre que estaba haciendo el pozo séptico, el pozo nuevo... ...y falleció aparentemente una sobrinita, ¿no? ...es lo que nos han informado de 11 meses que estaba en la zona. Martín Guzmán es el intendente de la localidad de La Para. Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, es una forma de decir buenas noches. Sí, un saludo de cordialidad nada más. Pero cuéntenos qué datos tiene, intendente. Bueno, la verdad que está todo el pueblo conmocionado. Lo que le puedo contar es que en una casa céntrica de nuestro pueblo... ...estaban construyendo un pozo nuevo, un pozo negro nuevo... ...en el pozo viejo, en horas de la tarde, aproximadamente 17 y 7.30... ...aparentemente el pozo viejo le colocaron, le introdujeron un carburo. Y bueno, esto por supuesto tiene que investigarse... ...pero aparentemente esto es una explosión terrible. Yo llegué a poco tiempo, estaba allá bomberos trabajando... ...y estaba la policía, la gente del hospital, los vecinos. La explosión produjo que una nena de unos ocho años... ...la llevara arriba de un algarrobo... ...que a Luis lo hiciera pasar a unos cinco o seis metros por arriba de un tejido. Y bueno, así como ellos, tres miembros más de la familia... ...lamentablemente ha sido terrible lo que ha sucedido hoy. El señor intendente, el señor que fallece, ¿es el dueño de la casa? ¿Es alguien que estaba haciendo los trabajos ahí del pozo ciego? Es una historia de la familia porque ahí en la casa vive doña Perusa... ...que está conmigo aquí en el hospital de Santa Rosa... ...que ella estaba adentro de la casa, Perusa está bien... ...la mamá de los chicos, Luisito, el hijo, el varón... ...son cinco hijos, tenemos una relación muy cercana... ...porque recibieron una herencia de ese poquito que estamos haciendo en la casa toda... ...el Luisito, pobrecito, que es el que fallece, el hijo de Perusa... ...el que teóricamente manipuló el carburo, este elemento que hizo, que provocó la explosión. ¿Qué edad tenía el señor? Bueno, no te sabe decir con exactitud, pero unos 35 años. Un muchacho joven. ¿Sabe que nos sorprende, intendente, que el carburo fue efectivamente el causante de la explosión? Claro, yo sabía que la prensa me está llamando y me intervise con mucha gente que en la sala... ...inclusive hablé con Daniel, Daniel se dedica a destapar pozos negros con el radio, que también lo hace. Y bueno, a lo mejor el carburro más, a lo mejor el cigarrillo, no sé, se pueden... ...hacen muchas concreturas que tampoco corresponde que yo las haga. Ellos me decían que, bueno, o tiró mucho o a lo mejor se sumó algún cigarrillo, algún producto de un chistazo, alguna otra cosa. O sea que... Eso, como te digo, no sé qué fue el pasado, porque igualmente estaba Luis ahí nomás. Claro, claro. Y la niña, la que fue arrojada a tantos metros, ¿no?, ahí arriba del algarrobo, ¿está bien? ¿Dónde está? ¿Cómo es la situación de salud? Bueno, en este momento yo estoy en el hospital. Una hermana de Luis, que se llama Josita, está aquí en el hospital, está siendo evaluada. Tiene una crevada de cabícula, una sobrina, Luis, que es hija de Marisa, es quien la onda expansiva la elevó unos cuatro metros arriba del algarrobo. Esa nena está siendo ahora trasladada a la ciudad de Córdoba. ¿Y el bebé? Bueno, el bebé ha fallecido. Intendente, disculpe que insistamos con este punto, pero más allá de que esta persona se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos, ¿es habitual usar carburo para, digamos, anular un pozo ciego o un pozo negro viejo? No, Luis no se dedicaba a eso, ¿no? Ah, bien. No, Luis no se dedicaba a eso. Yo sé que lo saben usar, con cuidado, tirando el pozo lo saben usar, no sé si lo usan comúnmente, la verdad que no podría decirle eso, pero lo saben usar. Intendente, y para que la onda expansiva haya alcanzado a la hermana de Luis, a esta sobrina que termina arriba del árbol, ¿dónde estaban ubicados? ¿Usted tiene alguna composición del lugar donde estaban las personas en el momento en que sucede la explosión? No, la verdad que no sé decirle, indudablemente que han estado en el patio de la casa, pero no sé los lugares que estaban, no, no les sabía decir eso. ¿Los heridos están siendo atendidos allí, en el hospital cercano, o tienen que derivarlos a Córdoba? Nosotros en la FARA, con nuestras tres ambulancias, con la cooperación de bomberos, que la verdad tuvieron al instante toda la dotación de bomberos con la policía y con muchos vecinos, en las tres ambulancias derivamos al hospital zonal, que es el hospital Zamón Mestre de Villa Santa Rosa. Y de aquí de Villa Santa Rosa, como le digo, está Rosita siendo evaluada y su hija ha sido trasladada a la ciudad de Córdoba. ¿Y el bebé que falleció era hijo de Rosita también? Sí, era hijo de Rosita. Bueno, lamentamos mucho, Intendente, lo que ha ocurrido ahí. Todo un pueblo conmocionado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tremendo. Nuestra condolencia a toda la familia y a toda la comunidad ahí en la FARA. Muchas gracias. Gracias por su salud. Bien. Muy bien. Gracias por el contacto.